David Castillo ha sido declarado culpable por el crimen de Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN. Fue un juicio extenso, lleno de momentos de extrema tensión, en el que parecía que los testigos de la familia de Berta y del COPIN eran interrogados como si fueran culpables, sospechosos, sospechosas del crimen o de poseer una fuerte adversión contra el militar ejecutivo de DESA que trató de ganarse la confianza de Berta para encaminar al grupo que iba a materializar el crimen. La defensa de David Castillo, con el apoyo de los dueños de DESA, la familia Tala, realizaron todo tipo de maniobras para intentar distraer la atención del tribunal y para poner en la mira las relaciones que establecía Berta y la comunidad de Río Blanco con el resto de la sociedad y de las instituciones. En el caso de Berta, por sus relaciones con el mismo David Castillo. De este modo se presentaba a la víctima como victimaria. Además de una excelente defensa jurídica, técnica y política, el COPIN desplegó una actividad comunicacional y pedagógica relevante y las feministas de Honduras sostuvieron un campamento frente a los tribunales en los días del juicio que quedó ahora establecido como Plaza Berta Vive. La resolución del tribunal, que condena a David Castillo como culpable, como corresponsable del crimen de Berta, abre las puertas al juicio a los autores intelectuales, la familia Tala, y es también un fuerte precedente para la lucha de los pueblos de Honduras y del continente. Se puede terminar con la impunidad de los poderosos, es el mensaje. Pero eso exige un trabajo intenso, una gran capacidad de movilización nacional e internacional, la fuerza y energía de las ancestras como Berta, y la organización de un movimiento como el COPIN, que reafirmó su creatividad, la conciencia de las comunidades y su posicionamiento político, que ha permitido algo que es fundamental para asegurar la justicia para Berta. El río Hualcarque sigue libre. Ahora se continuará luchando, porque justicia para Berta es también determinar la responsabilidad de la familia Tala en este crimen. Faltan los a Tala, Berta vive y el COPIN sigue.